3, 2, 1... ¿Qué voy a hacer con dos vidas? Eh, dame tu dinero. Claro, buen alma. Maldición, ¿qué haré con una vida? Necesito cambiar esto urgentemente. Perfecto, 218 vidas, se ven muy cool. Hijo, ¿también obtuviste 70 vidas como nosotros? No, mamá, tengo algo mejor. 218 vidas es increíble, cariño, felicidades. Ahora eres nuestro nuevo hijo favorito. Pero mamá, cállate Nelson, tú eres adoptado. ¿Qué hacen? Eliminan a todos los que tienen una sola vida. ¿Tú tienes una sola? Nope, 218. Bueno, te esperamos, saltaremos del ticho de la escuela. ¡Oh, me duele mi estómago! Ya sabes, no quiero morir, cagado. Ja, ja, ja. Adiós. Debo conseguir vidas, si me pasa algo no reviviré. Oh, disculpe anciano de cripto y que huele a mierda. Oye muchacho, ¿quieres más vidas? ¿Seguro? Listo muchacho, por supuesto. ¿Me acabas de golpear? Ya no tendrás más vidas. Vaya a ceremonio. Espera, ¿vidas infinitas? Esto es increíble. Lo siento mucho, hijo. De que...